Caminando, caminándote, mi calle que quizás yo puede dar la vida. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días para todos. Esto es La Cocina del Once, algo que se ha convertido ya en una costumbre argentina. ¿Cómo estás, Justi? Es así, ¿cómo les va? Bienvenidos a La Cocina. Estamos en un nuevo programa, Rolly, con un, yo te digo, una receta exquisita. Obviamente tenemos las noticias, tenemos los mensajes de ustedes. Vamos a tener un programón, así que Familias del Once los invitamos a que nos acompañen hasta las 12 del mediodía. ¿Cómo anda nuestro locutor? Muy bien. ¿Feliz? Sí. Hoy tenemos una comida feliz para vos. A ver. A ver, vamos a espiar. Vamos a adivinar a ver qué es. Adivinemos. Ay, ay, ay. ¿Qué será, Rolly? ¿Qué será? Proponéme vos, a ver. ¿Un costillar de cordero? No. No, no. Ah, gnocchis adentro de un zapallo. No. ¿Un quiso de arroz con pollo? Ah, creo que no. No. Estás muy lejos de estar lo correcto. ¿Qué es? A ver. Bueno, le preguntamos a Tato Remeruli Marchi. ¡Penómeno total! Estoy como pescando, viste, con mis chaquetas nuevas. Para venerte para atrás como un molde de la vestimenta de cocinero. ¡Era! De Rolly, querido. ¿Cómo andás Tato? ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, bien. Contento de estar acá. Ale, que no se te ve hoy. Qué lindo. Llegó la primavera. Rolly, llegó la primavera temprana. Hay que llevarlo en la piel a eso. Me encanta, me encanta. Bueno, hoy vamos a hacer, ¿qué era lo que veíamos ahí? Una carbonada en zapallo. Carbonada. Me encanta. Que no deja de ser más que como un guisado, ¿sí? Que lleva carne, lleva verduras, lleva orejones también, ¿sí? Tiene ese sabor ahí un poquito agridulce. Y lo vamos a terminar dentro de la calabaza, o en este caso del zapallo, ¿sí? Vos lo podés hacer en calabaza también. Claro. Perdón. ¿Tenés tatuados los brazos o es una vestimenta, Leticia? Es la vestimenta. El lunes también tiene sus colores ahí. Mirá. Y tengo tatuados. Un montón. Ya tenemos que ir descubriendo. Tampoco hay que darle toda la información a la gente. De a poquito. De a poquito. Bueno, nivel de dificultad para hoy. Y hoy no es tan difícil, pero lleva muchos pasos, ¿sí? Pero andaremos en un 7. Un 7. Muy bien. ¿Vos en casa, entonces? Del 1 al 500, 7. Del 1 al 10, Rolly, por favor. No, no, no. Del 1 al 10. Es válido. Entonces, para que te subes en casa y que copies esta receta al pie de la letra, que al finalizar el programa te vamos a decir todos los ingredientes. Cuando quieras, tato, entonces. Bien. Mirá. Vamos a arrancar, ¿sí? Con nuestro zapallo brasilero. ¿Cabutia? ¿Cabutia? O cabutia también. Bien, Rolly, se lo puede conseguir. Sí. Lo primero que vamos a tener que hacer acá, ¿sí? Vas a hacer como una capa. Una tapita. Una tapa, perdón. ¿Te ve? Yo la voy a marcar. ¡Uy, está muy bien! Y todo relacionado al mar. Vete el agua, todo. Claro, está como, te están siguiendo la onda, ¿viste? Mirá cómo lo vamos a cortar. Vos vas a tener que agarrar con mucho cuidado en tu casa. Y para no cortarte hay una forma fácil. Mirá, vas a poner la mano detrás siempre del cuchillo. Y ahí lo vas a inclinar unos 45 grados. Hacele fuerza. Ahí, cuando vos sentís que ya el cuchillo es floja, es porque llegó al centro. ¿Viste que el centro es ahuecado? Sacamos y vamos haciendo todo, todo el contorno. Entonces, si yo tengo el cuchillo delante de mis manos, no me voy a poder cortar. ¿Sí? Acordate. Ahí, muy bien. Un consejo que nos podés brindar. En el caso de que yo lo tenía conseguido, un zapallo quería hacer esta receta. Y era medio como que se me tambaleaba. Bien, ahora eso te voy a mostrar. ¿Qué puedo hacer en ese caso? Está bueno lo que pregunta Justi, ¿sí? Porque después esto va a llevar horno. Sí. Y tenemos que cocinarlo ahí medio que sea parejo, ¿no? Sí. Ahí. Así que después nos mostrás eso. Ahora eso lo voy a mostrar. Cuando vayas pedí zapallo no tambaleante. Claro, no tambaleante. Es un zapallo que no se tambalee. Ahí está, mirá. ¿Ves? Ahí está. Sacamos nuestra capa. Vamos a agarrar una cuchara y vamos a empezar a, fíjate acá como tiene, ¿sí? A sacarle todo, todo esta semilla. La semilla la podés guardar y la podés tostar al horno o la podés tostar en una sartén. Queda muy rico, ¿sí? El snack. Exacto. Lo podés comer solo. Me ha parecido como una semillita de girasol te queda. Es riquísima, ¿sí? Ahí, fíjate, vamos a sacar bien todo, todas nuestras semillas. Y en relación a lo que me preguntaba Justi recién, que si estaba muy, ¿cómo era la palabra tambaleante? Ahí terminamos de sacar. ¿Qué le podemos hacer, sí? Fíjate. Le podés hacer como una marca, o sea, un cortecito. Una marca arrastrada. Exacto. Fíjate, yo veo que esta parte es más sobresaliente, entonces le voy a hacer fino. Ah, ahí está. Fino. Sí. Y ahí me va a posar mejor. Mirá, ahí no se mueve. Queda más duro, ¿sí? No más duro, sino que más firme queda. Ahí está. Bien, terminamos de sacar todas, todas estas semillas. Acordate de no tirarlas y de usarlas vos en tu casa, en la ensalada. Queda muy rica. Bueno, pero esto, esto, tenemos que cocinarlo, ¿no es cierto? Sí. ¿Por qué? Porque si no, es muy duro, el zapallo es rico, pero es muy duro. O sea, eso lo vas a dejar así, no lo vas a desarmar. No. Sí, bien. Mirá, vamos a agarrar un tenedor y le vamos a hacer muchos pinches, ¿sí? Por acá, por los bordes, ¿sí? Muchos, muchos pinches. ¿Para qué sería eso, Tato? Porque ahora nosotros lo vamos a cocinar, ¿sí? Y tiene que entrar el vapor ahí adentro y que se nos cocine. Fíjate, ahí, ahí, voy pisando, voy marcando adentro. Mucho cuidado en no hacerlo muy fuerte para que no se traspase el zapallo. Fuimos, sino el queso después se nos va a ir lejos. Porque esto, ¿qué lleva adentro? No lleva queso, pero en relación. Yo le pongo mucho queso. Pero escuchá, ya te saqué la ficha. En relación a lo que nos hacía Justi con el queso, se hace la fundida en el zapallo. Es muy rica, Tato. Es muy rica. Sí. Bueno, termino de sacar ahí las últimas semillitas y también de terminar de marcar eso, ¿no es cierto? La tapa, acordate también de marcarla, ¿sí? Vamos a correr ahí un poquito. La marcamos. Pero es perfecto este zapallo que elegiste justo, ¿no? Sí, sí. Bueno, traté de elegir uno bastante uniforme para que la cocción se aparezca. Bien, mirá, vamos a agarrar una fuente, ¿sí? No le ponemos nada a la placa, pero sí le vamos a poner adentro. Fijate del zapallo. Por eso, Rolly, vos me preguntabas de los pinches. Mirá, le vamos a poner un poquito de leche adentro. Ah, mirá. Sí, muy poco. ¿Para qué? Para que se vaya cocinando y genere vapor. Y ese vapor me ayude a que se cocine todo el zapallo. ¿Qué más le voy a poner? Un poquitito de azúcar, una cucharada nomás. Y sal le vamos a poner, ¿sí? Sal, bastante sal ahí. Recuerden que el zapallo es bastante más dulce. Entonces, la idea es que tenga ahí un sabor entre agredulce. Claro, lo salado y lo dulce mezcladito muy bien. A ver, y así lo voy a llevar al horno, ¿sí? Lo voy a tapar para que se haga como un segundo horno, ¿sí? ¿Cuánto tiempo hay más o menos 40, 45 minutos? Que vos los puedas tocar, ¿sí? Y que se empiece a desarmar. Que se empiece a desarmar el puré, ¿sí? Lo importante es no pasarse de cocción. ¿Por qué? Porque si no, no se va a sostener el zapallo y se me va a desarmar. ¿Y se puede ponerle papel aluminio? Le podés poner papel aluminio, eso te ayudaría todavía a que se cocine más rápido, si vos querés. Nosotros lo vamos a poner así al horno. Y acordate vos, si querés darle algún otro sabor, le podés poner dientes de ajo entero para que te empiece a saborizar, laurel, no sé, lo que vos quieras. Pero de todas maneras, vamos a hacer el guisado, esa carbonada que vas adentro, con mucho, mucho sabor. ¿Vamos con esto al horno? ¡Qué rico! Venga, para aquí. Bueno, bien. Yo tengo el horno. Bueno, ahí si no me entra, ¿qué hacemos? ¿Es para limpiar? Le saca la tapa. Ahí, mirá, le sacamos la tapa y se va a cocinar, ¿sí? Ahí está. Muy bien. Lo solucionamos. Está bueno porque pasa en nuestras cocinas también, ¿sí? Muy bien. Contame, Tato, esto relleno, ¿de qué va a estar? ¿De qué va a ser ese guiso? Bueno, el guisado que hacemos va a llevar carne, que en estos casos se usa una carne, algún corte que necesite una cocción prolongada, ¿sí? Yo en este caso voy a usar aguja, vos podés usar... Exacto, ¿sí? No deja de ser más que un puchero o un guisado, ¿sí? Mirá, ¿cómo se ve? En esta receta ahí se puede ver que usamos agujas, ¿sí? Y después también usamos, o se puede utilizar, algún roast beef que queda muy bueno, que es un corte que sigue a la aguja, un poquito más atrás. Yo hago así porque es como el cuello de la vaca, pero un poquito más atrás antes de llegar a los bifes. Y también podrías usar una palita, palita queda muy bueno. Cuéntelo para todos, gritos, nos decían en la secundaria antes cuando te agarrábamos y te reías. Sí, es verdad, es verdad. No, con Rolly por ahí nos miramos, nos reímos. Entonces hay varios cortes de carnes que vos podés utilizar. Perfecto. Y después vas a llevar, obviamente, verduras, vas a llevar papa, vas a llevar batata. Yo hoy no le voy a poner calabaza porque ya lo hacemos en un zapallo, pero si no lo haces, si lo vas a servir en una cazuela, podés usar un zapallo. ¿Pero ese guisado lo vas a hacer aparte? Sí, en una olla. Una olla aparte. Y después, cuando ya esté listo ese guisado y veamos, corboremos que el zapallo con una cuchara ya se puede ir sacando como un puré, ¿qué vamos a hacer? Lo sacamos al horno, lo resenamos con toda esta carbonada y lo volvemos al horno un ratito más para que se termine, ¿sí? Bien, Tato, y contanos a ver si esto es cierto o no. El pancito que vemos en imágenes, ¿también lo vamos a hacer en el horno? Lo vamos a hacer ahora ya en el próximo bloque. Son unos pancitos muy sencillos de queso y vamos a hacer algunos con un mix de ceniza también. Muy bien, espectacular. Todo esto lo vamos a hacer acá en vivo con vos del otro lado, así que quedate ahí. Nos vamos a informar la primera tanda en la Cocina de Lones. Es verdad, quizás es lo mejor. Esta casa se rompió. Nada es como a mí. Muchas gracias y cómo les va a todos. Así es, en la Cocina de Lones nosotros estamos aquí para informarlos y para mantenernos al tanto también de lo que está ocurriendo en Paraná y la región. Y en este caso específico y puntual nos vamos a referir a un planteo que están realizando desde el Colegio de la Abogacía de Entre Ríos. Puntualmente tiene que ver con una decisión judicial de solamente notificar algunas resoluciones. El colegio ha planteado dudas respecto de estas definiciones y sobre todo el rechazo a lo mismo. Vamos a compartir detalles en esta nota. La situación se plantea en las cuatro jurisdicciones grandes. Paraná, Hualeguaychú, Concordia y Concepción del Uruguay, que es donde se aplica este piloto de notificación selectiva. El sistema que hace que nosotros no veamos todas las notificaciones como acontecía o como lo sigue viendo el resto de la provincia. Y tenemos que hacer una búsqueda expediente por expediente, juzgado por juzgado. Lo cual nos genera una mayor demora, una mayor dilación a nuestras tareas y también inseguridad, porque podemos olvidar alguna y están en juego intereses de terceros. Está en juego nuestra responsabilidad profesional, pero nosotros a la vez estamos representando a terceros, que son nuestros clientes, los ciudadanos, los destinatarios del servicio de justicia. Justamente entiendo que han enviado una nota a los tribunales aduciendo esto, ¿no? Que lo que peligra no solamente es la seguridad respecto de la práctica profesional, sino también los derechos de los ciudadanos. Sí, esa situación se ha planteado en nota y también en entrevistas presenciales. Y ellos nos pusieron a disposición, Alberti, como para dar capacitaciones, manifestaron que estaban abiertos a propuestas. En ese curso de acción les hicimos llegar una sugerencia de cómo podría llegar a solucionarse esta situación, pero después de eso no tuvimos respuesta. Esto fue, creo, hace 20 días, 25 días. A partir de esto, ¿hay algún tipo de acción que puedan tomar para poder avanzar sobre el pedido específico? Se ha generado un gran malestar entre los matriculados y los reclamos que nos hacen ellos a nosotros son constantes. Se está analizando la posibilidad de una acción de inconstitucionalidad, por ejemplo. Y algunos matriculados pretenden acciones de fuerza, pero bueno, eso también habrá que evaluar todo lo que se puede llegar a hacer. En el momento sí está planteada la necesidad de poder revertir el funcionamiento del sistema tal cual está. Eso es lo que nosotros planteamos y que a nosotros, como representantes de nuestros clientes, nos notifiquen todas las resoluciones que se dicten en un proceso como venía aconteciendo, como para poder ejercer debidamente los derechos y no sufrir pérdidas. Porque si yo no veo una notificación, por ejemplo, de un traslado a una liquidación, mi cliente puede salir perjudicado porque no ejerzo el derecho que es de controlar y ver si está bien hecha. Entonces, esa es la situación. Y eso me genera a mí una responsabilidad profesional. Porque si yo llevo el juicio, tendría que estar enterada de qué es lo que pasa. La situación se agrava de acuerdo a alguna localidad en la provincia, digo, por la densidad de matriculados que hay de acuerdo a la distribución en el territorio. Y donde más se plantejen, para nada que tienen la mayor cantidad de matriculados y fundamentalmente en el fuero civil. Ahí es donde está, digamos, el cuello de botella. Muy bien, allí el planteo que escuchábamos justamente desde el Colegio de Abogados de Entre Ríos, haciendo referencia a esta definición judicial de notificar solamente algunas de las cuestiones y algunas de las resoluciones, entendiendo justamente y fijando postura el colegio respecto de este tema. 11 de la mañana, 22 minutos, 18 grados, dos décimas es la actual temperatura en Paraná. Tenemos un anuncio, un pronóstico de una máxima para hoy de 25 grados. Seguimos compartiendo con ustedes a través de la pantalla del 11, la cocina. Nos quedamos acá en minutos más información. Y seguimos a la cocina del 11 con esta espectacular carbonada. Una rica carbonada estamos haciendo, vamos a hacer el paso a paso. Y ahora se vieron unos pancitos bien ricos, caseritos de la mano de Tato. Pero antes... Te voy a hacer una pregunta, perdón, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta? A ver, ¿a quién? Vamos a suponer que yo quiero... Porque sí, pará, pará, si es de cocina, a mí no. No, 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 pero yo quiero ver el paso a paso de la carbonada y hoy no puedo ver el programa. Bueno, si hoy... ¿Cómo hago? Claro, estás por salir de casa y no sabés cómo ver este programa y vos querés saber cómo se cocina esto, tenés que buscar la aplicación en tu Play Store, en tu teléfono o en tu tablet de el 11. La buscás así, es re fácil, buscás el 11 y vas a encontrar allí esta aplicación donde vas a poder ver absolutamente todo, seguir las noticias de la programación del 11 desde tu teléfono. Como te dije recién, descargándola desde tu celular o desde tu tablet. Buscá el 11 en la Play Store de tu móvil, descargá, instalá y disfrutá toda la programación en vivo en alta definición como si la vieras en tu televisor y también podés buscar tus programas favoritos y volver a verlos cuando vos quieras. Buscá el programa en la columna desplegable de la izquierda, Justina. Es re fácil y también podés acceder a ver directamente las últimas noticias de la página web de el11.com. Así de esa manera no te vas a perder nunca de ver el 11, estés donde estés, siempre. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación del 11 desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Buscá en la Play Store de tu móvil, el 11. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de el11.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas los TV, el 11, estés donde estés, siempre. ¡Tato Marche! Bien, vamos a empezar a hacer estos pancitos que son muy fáciles, así que quedate ahí, miranos, así lo podés aprender también vos a hacer. Fíjate, ¿qué es lo que vamos a arrancar, a preparar? Va a ser nuestro bol con harina. Vamos a ir mezclando primero los ingredientes secos, acostumbrate a trabajarlo de esta manera. Vas a ver que se va a desarrollar mucho mejor la levadura, no vas a correr riesgo de matar a ese hongo con la sal. Acordate que nunca lo tenés que estar en contacto. ¿Qué tipo de harina estás usando? Para este caso vamos a usar harina 3.0 o por ahí la podés encontrar como harina de esfuerzo también. Bien, fíjate, yo por un lado tengo la harina y ahora vamos a preparar nuestra levadura. Vos vas a encontrar todos los ingredientes al final del programa. La esponja. Exacto. Vamos a activar esta levadura haciendo una esponja, así como ya hemos hecho en programas anteriores. Acordate de ponerle una cucharadita de azúcar. ¿El agua estibia o...? Agua estibia, exacto. ¿Y te acordás a qué temperatura teníamos que tener cuidado de no pasarnos? Eran 42 grados centígrados. Trata de no pasar esa temperatura para no matar al hongo, ¿no es cierto? Bien, que la podamos tocar y no quemarnos. Exacto. Vos si tenés un termómetro lo podés medir. Y si no tenés termómetro, ¿cómo podemos hacer en casa? Bueno, lo tocamos, como decía Justerchen, nosotros tenemos una temperatura de 36-37, salvo que estemos con fiebre, pero estamos en esa temperatura. Y lo tocas. Y si hay mucha diferencia de temperatura con el agua y tu piel, ojo, ¿sí? A bajarle un poquito la temperatura con agua de la canilla nomás, ¿sí? Muy bien. Bien. Ahí, mirá, lo vamos a batir bien, bien, para desarmar. Podés usar manteca, una manteca blanda, ¿sí? Podrías usar. Yo voy a usar un aceite, ¿sí? Muy bien. Ahí le agregamos. Y esto vos, si tenés tiempo en tu casa, lo vas a dejar tapadito para que se vaya leudando o se va a hacer como una esponja justamente, de ahí viene el nombre, ¿sí? Nosotros como no tenemos tanto tiempo, lo vamos a usar directamente a nuestra masa y lo vamos a trabajar y lo vamos a dejar después, ¿sí? A la masa después la vamos a dejar reposar. Que descanse ahí, fíjate, vamos a empezar ahí a amasar, a integrar en realidad. Pero qué remeruli, ¿eh? No puedo dejar de mirarlo, pero te queda muy bien en cámara. Le pone mucho color, en serio. Qué grande. Ya te voy a traer una, Rolly, voy a traer una para vos y para ajustes, ¿eh? Por favor, vos tomo en tendencia los tres acá. Ahí, muy bien. Vamos a empezar a amasar. Me quedé pensando que capaz que le consigo una Nahuel también. ¿Nahuel qué eres? Nahuel, hay una color así lila, él le gusta. Sí, le vamos a estar a la moda. Bien, fíjate ahí. Vamos a bajar esto, ¿sí? Lo vamos a empezar a amasar, ¿sí? Ahí lo vamos a amasar, gracias. Por favor. Ajá, vamos a pedirle a Tunu si me alcanza, capaz, un poquitito de agua. Bien. Porque eso es a ojo, dice, como que tenés que tener siempre a mano. No, están medidas, pero... Harina, agua, para ir agregándole. Agua, agua tibia, Tunu, si tenés... Tomás, ahí me podés agregar un poquito. Sería un ojo de agua. Muchas, muchas veces, muchas veces las harinas no absorben todas de la misma forma. Hay harinas que son más húmedas, que son por ahí más oscuras, y hay harinas que son más secas. Son muy blancas y necesitan también un poquito más de... Vamos a incorporarla acá adentro con esta misma harina. Perdón, ¿la harina 4-0 necesita más agua? No, la harina 4-0 está más refinada. Está más refinada. La harina para arriba, viste, es más así. Se utiliza... Esos 4-0. O sea, o sea. Se utiliza más las 4-0 para, viste, repostería, para hacer postre, para hacer bistecuelo, ¿sí? Y de esta masa que estamos haciendo... Gracias, Tunu. De esta masa que estamos haciendo, vamos a sacar dos tipos de panes, ¿sí? Ajá, ¿cuáles? Vamos a hacer uno con semillas y otro con queso, vamos a ver, ¿sí? Ah, bien. También podrías hacer un... Vamos a ir ahí despacito, haciendo que se integre esa agua. Acordate que como la masa ya tiene su materia grasa, siempre le va a costar un poquito más, ¿sí? Bien. Le agregamos un poquito más. Ahí, muy bien. Porque esta receta que estamos haciendo, la carbonada, necesita acompañarse sí o sí de los ricos pancitos. Sí, por eso lo hacemos casero. Lo hacemos casero. Claro. Ahí, muy bien. Ahí va. Perfecto. Y ahora darle mucho, mucho amasado, ¿sí? Ahora sí, gracias. Gracias, Justi. Ahí. Lo amasamos, lo amasamos bien. La idea de esto, si vos podés darle 10 minutos de amasado en tu casa, mucho mejor. ¿Hasta cuándo? Hasta que vos veas que la masa va quedando más lisa, ¿sí? Se va poniendo más lisa. Ahí, muy bien. Sí. Acordate entonces, yo voy a hacer dos pancitos distintos que están en mi mamasa. Lo voy a cortar ahí a la mitad, ¿sí? Voy a dejar una sola, que la vamos a hacer con unos de semillas afuera, ¿sí? Ahí. Muy bien. Y lo vamos a hacer ahí, un bollo, ¿sí? Y lo vamos a dejar descansar, perdón, en el mismo bowl que ya usamos. Enseguida lo tapamos para que no se lo seque. Exacto. Si vos tenés, podés usar papel film. Y en esta queso, cuando vamos a hacer un pan de queso, le vamos a agregar una buena cantidad de queso. Yo en este caso usé un queso pate gras. Podés usar un queso blanda, ¿sí? Después lo vamos a poner un poquito arriba también, ¿sí? Ah, sí. Para que se derrita y que nos aporte sabor. Que quede crocante también arriba, ¿no? Exacto. Y vos ves que se va dorando y queda lindo a la vista, ¿sí? Ahí. Integramos mucho, 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 ¿sí? Amasamos. Y después vamos a volver a hacer un bollo, ¿sí? Lo dejamos descansar a esto, ¿sí? Ahí yo estoy amasando. Además para incorporar todo este quesito que queda, ¿sí? Que nos va a dar sabor. Ahí, muy bien. Bien. Y eso lo vamos a dejar reposar ¿cuánto tiempo, más o menos? Mirá, lo ideal es hasta que duplique su tamaño. Sí. Y después vamos a hacer unos bollitos y eso lo vamos a mandar al horno, ¿sí? Perfecto. Ahí, mirá. Hacemos ahí, ¿sí? Un bollo y lo vamos a dejar descansar, ¿sí? Muchas gracias, Justi. Bueno. Y ahora lo que nos vamos a poner a hacer, a ver, va a ser empezar nuestro relleno. El queso. Ajá. Entonces, vamos a aprender la cocina. Vamos a poner ahí un fuego no tan alto. La única persona que conoce la cocina, acá está todo. Y Tunu. Y Tunu, obvio. Pero digo, acá a Carles estamos en vivo. Nos cuesta horrores a ver, ¿se viste prender? Chicos, tengo una historia de la carbonada. Después se las cuento cuando ustedes quieran. Qué grande, Rolly. Bueno, fíjate. Yo ya puse a calentar esa hojita que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque lo primero de todo va a ser sellar la carne. La carne que usemos, ¿sí? Yo me voy a ir a la heladera a buscarlo, ¿sí? Entonces, yo lo voy a cubetear. Me gusta que vos te la encuentres más en trozos, ¿sí? Gracias a Tunu. Exacto. Los tropezones de Rolly. Vos lo podés dejar también en forma de bifes, si te gusta. Acordate que yo usé, en este caso, aguja. Te dije que vos podías usar roast beef, también queda bueno, ¿sí? ¿Con bondiola quedará bien o no? Bondiola queda muy rico, ¿sí? Es un corte que tiene mucha grasa intramuscular, entonces te va a aportar sabor. Queda rico ahí. Qué cara que está la carne, chicos. Bueno, ahí, lo vamos a hacer. ¿A nadie le pareció? ¿A nadie le parece que está cara? Sí, sí, sí. ¿No van a comprar? Gran comentario. Es cara, es cara. Está cara la grasa, sí. Ahí, fíjate que yo voy a hacer como unos trozos, ¿sí? Grandes. Y lo más importante va a ser el sellado, ¿sí? Si nosotros no la sellamos, te va a quedar como una carne hervida, ¿sí? Acordate. Acordate de sellarlo bien. Se me sentó, Rolly. Lo perdimos, Rolly. Porque, claro, fue como una conversación, viste, de amigos, cuando te ponés a hablar. Qué cara. La verdad es que... Te faltó el escobo y barró la vereda. Claro, es malo. Qué está cara la cara, ¿eh? Te enteraste que a Mirta el otro día le... Pero está bueno que pase eso cuando cocinamos, chicos. Nosotros, que te liberes un poco y, bueno... Te enteré de lo que le pasó a la chica de acá a la vuelta, ¿no? Sí, pobre, la dejaron. Y empezaba el chumerío, no, no. Bien. Ahí, fíjate. Yo tengo ya calentando esto. Le voy a poner aceite, ¿sí? Lo dejaron. Tú, no, fíjate, por favor, así, sí, lo podemos prender ahí. Hola, Tú, no. Hola. No, sí, Tú, no, maneja bien la... Este de Shampai. ¿Cómo está, Tú, bien? Está mucho. Estás en un gran momento, te lo dije, ¿no? Te lo dijiste, Rolly. Se puso colorada el otro día con... Sí, casi. Y ahora también. ¿Casi la perdimos? Ahora también. Bueno, ahí ahora, ya cuando esté caliente, vamos a empezar a sellar esta carne. Sí, ¿por qué? Porque queremos darle sabor, sí, a esa carne. Claro, no importa bien el tamaño, porque vos decías, vamos a dejar tanto tiempo que se va a deshacer, digamos. Claro, a deshacer, son cocciones largas, sí, prolongadas, que capaz andan en la hora y media a dos horas, porque necesitamos romper todo ese tejido colectivo, así que bueno, si lo podemos dejar, mejor, ¿sí? ¿Qué verdura vamos a usar? Fíjate, yo le voy a poner una cebolla, ¿sí? La vamos a cortar ahí, medio grande igual, acordate porque es una cocción larga, ¿sí? Entonces, no necesita que sea tan finita, ¿sí? Sí. Tan chiquita, ahí, ¿sí? Muy bien. Vamos a cortar esto, ¿sí? Vos le ponés la cantidad de cebolla que quieras. ¿Qué más vamos a usar? Vamos a usar también un poquito de morrón rojo, ¿sí? Perfecto. Ahí, sacamos, sacamos esto, le sacamos un poquito más las nervaduras. Qué buena esa cuchilla, me encanta. Es chiquita para vegetales. Sí, re práctica. Y ahí, cortamos de vuelta unas julianas, ¿sí? Un poquito ancha, no tan fina, y de vuelta, como unos cubos grandes hacemos dentro de todo. Sí, no es un bruno, no es tan chiquito, pero es más amplio. Sería un bruno grande, ponés. Sí, más lo que se llama mirepoix, ¿sí? Cortes irregulares, pero no tan chiquito ahí. Ahí ya tenés, ¿eh? Ahí está. Ahí todos los términos. Pero, sí, te apagó. Cuando estudiamos siempre nos enseñan los cortes de verdura, así que... Sí, sí, sí. Bueno, y vos sabés que hay mega jam, porque me sé toda la teoría, y no me sé la práctica de todo lo que nos enseñás. Bueno, ya vamos a poner en práctica en cualquier momento. Ahí vamos a empezar a sellar, ¿sí? Esta carne, la vamos a poner ahí, y no la movemos, ¿para qué? Para que no se baje la temperatura de la olla que estamos utilizando, y se nos empiece a hervir, ¿sí? Muy bien. Lo dejamos ahí quieto, vamos a dejar esto por acá. Mientras tanto, vamos a poner nuestros pancitos, ¿sí? Lo vamos a poner al lado de nuestro horno, que ya está encendido. Para que quede un lugar calentito. Exacto, ¿sí? Muy bien. Bien. Ahí se está cocinando, perfecto. Bueno, yo quiero saber la historia. ¿Tenemos historia, Rolly? ¿Tenemos historia de la carbonada? Por supuesto, por supuesto. Bueno, señor Rolly. A ver, les voy a hacer una pregunta, dígame, con este tono tan solemne. ¿De dónde? A vos no tanto, porque lo debes saber. Ay, no, no. La dejo a Justina. Sí, por acá, a todos. Justina, ¿de dónde te parece que puede provenir la carbonada? Un plato tan típicamente argentino, del NOA. Y ya sé, es obvio, porque conozco. Son, perdón, ah, yo no tenía que participar, Rolly. No, no, tanto que tú también, yo no sabía. De Salta, Salta la linda. No, no. ¿De Jujuy? No, no. Se come mucho en el NOA, en el noroeste argentino. No, viste cuando te pasan el dato mal, Tato, ¿por qué? No, se come mucho ahí. ¿En dónde, Rolly? ¿Sabés de dónde es la carbonada? ¿De dónde proviene? De dónde. De Bélgica. No la tenían esa, ¿eh? No la tenían. De Argentina. No, 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 después se adaptó a nuestros gustos, por supuesto. Bien. Este delicioso guiso incorporado a nuestros hábitos, tal vez de las primeras épocas de la colonización, lo que hace sospechar que lo trajeron españoles que antes habían intentado poner una pica en Flandes y que en su forma europea se preparaba con carne, cebolla y cerveza. En nuestros pagos se suprimió esta última y se le sumó el maíz y una original forma de servirlo, dentro de la misma gran cáscara del zapallo. Desde luego, como es de rigor, cada región determinó un toque particular para la forma de hacer la carbonada. Cebolla, ají frito, tomate, zapallo, carne, pimentón dulce, en ocasiones arroz, papa, batata, zanahoria, algunos orejones remojados o duraznos, con aceitunas o sin ellas a gusto de la cocinera, pero siempre en olla de barro o de hierro. Tomá pa vos. Muy bien, muy bien. Tomá mate con cucharita. Así que fue medio introducido, ¿sí? De esa de Europa. ¿Y por qué decías que es salta también? Y porque se consume en el NOA. Claro, en nuestro NOA argentino de donde se empezó a consumir también. Yo tuve la oportunidad, gracias a tantos viajes que hemos hecho haciendo el tema del fútbol, de comer carbonada al pie del cerro de los siete colores en Jujuy. ¡Qué lindo! Una experiencia fascinante, la verdad. ¡Qué lindo! Muy bueno. Bien, fíjate, yo le voy a poner unos tallos ahí mientras la carne se va sellando. Sí. Muy bien. Le voy a poner unos tallos de apio. Gracias, Astunu. Unos tallos de apio, ¿sí? El apio también es duro, pero como es una cocción larga, ¿sí? Va a llevar su tiempo. Muy bien. Perfecto. Eso le aporta al sellado. Sí. Vamos a terminar de sellar, ¿sí? Y si te parece, bueno, lo vamos a ir cocinando ahora en el bloque, ¿sí? Cuando volvamos en el tercer bloque, yo ya te voy a mostrar cómo va nuestro relleno, ¿sí? Y después también te voy a mostrar cómo rellenar el zapallo que tenemos en el horno, ¿sí? Así que quedate ahí y mirá cómo lo hacemos, que es re fácil. Muy bien, ahí está la propuesta. Ya venimos. Una pausa chiquitita en la cocina del once. No me conocen, no me viven de nada, no. Ahora él se ha abierto en un show, brinda y parante del show. En Mallorca con mi ho, piel dorada por el sol. Estoy mirando para arriba con los niños, estamos solos. De tanto sacar canciones, nos quedamos sin esto. Tengo en mi cruz, vamos a hacer el dream team. Si nos ven llegar, parece un videoclip. Los nenas en tuares, mientras rompen el clip. Coloco como la nena. Ahora podés seguir las noticias y toda la programación de El Once. Desde tu celular, descargando la aplicación en tu teléfono o tablet. Busca en la Play Store de tu móvil, El Once. Instalá y disfruta toda la programación en vivo en alta definición, como si lo vieras en tu TV, pero en cualquier parte. Además, acceso directo a las últimas noticias de elonce.com. También podrás compartir estas con tus contactos y redes sociales preferidas. No te pierdas, de ver el once, estés donde estés y siempre en el día. Agua Nuestra, el agua segura. Con más de 42 años en el rubro de aguas gaseosas. Única en la región avalada por la Sociedad Cardiológica de Entre Ríos y Asociación de Cardiología de Santa Fe por su bajo contenido en sodio. Y única en el rubro y la región. Con normas de calidad ISO 9001. Consuma calidad. Consuma agua nuestra. Ahora, previsora del Paraná te ofrece más tiempo, más beneficios. El nuevo plan de beneficios para afiliados. Hasta 15% de descuento en electrodomésticos todos los días, todo el año, con todos los medios de pago. 10% de descuento en super y proveedurías. Y mucho más. Más tiempo, más beneficios. Acá descubrí mi vocación. Aposté a mis sueños y a crecer. Puedo experimentar la naturaleza al máximo. Amo creer y compartir con lo más nuestro. Encontré nuevos amigos, diversión y entretenimiento. Compartir, aprender, disfrutar. ¿Qué más? Somos Enersa, una empresa líder en el mercado eléctrico argentino. Brindamos un servicio público de calidad. Realizamos obras estratégicas para acompañar el desarrollo de la comunidad entrerriana. Evolucionamos hacia nuevas unidades de negocio. Somos más que una distribuidora. Enersa, gobierno de Entre Ríos. Plencilaje es la mayor empresa productora de forrajes de Argentina. Rapidez y eficiencia comprobada en todo el país, llegando a 35.000 hectáreas en la última campaña. En A Todo Color somos líderes en impermeabilizantes. Encontrá en nuestras sucursales las mejores marcas y precios para solucionar todos tus problemas de filtraciones. A Todo Color, pintamos con vos. Él es Mariano. Súper aburrido. Ya no sabe qué hacer. Y él es Mariano. De vacaciones en Chajarí. ¡Gracias! 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 Flecha Bus te lleva a los mejores destinos. Viajá a Bariloche, Buenos Aires, Salta, Mendoza, Formosa, Brasil y muchos destinos más. Para más información, ingresá a flechabus.com.ar Seguridad. Nuevo 9-11 Federal. El presidente Alberto Fernández presentó la actualización tecnológica del Sistema Federal de Atención de Emergencias. La iniciativa agilizará los despliegues de policías y bomberos. Además, mejorará los tiempos de investigación y permitirá crear un mapa del delito en tiempo real. Economía. Relanzamiento del programa Hogar. El Gobierno Nacional anunció el relanzamiento del programa que subsidia el 80% del valor de la garrafa. El beneficio alcanza a los hogares de menores ingresos. Se puede solicitar en la aplicación Mi ANSES y en la web del organismo. ¿Crees que tu hija o hijo practique deportes y acceda a chequeos de salud en clubes de manera gratuita? Si sos titular de la AUH, podés sumarte al programa Hay Equipo. Conocé las sedes registradas en argentina.gov.ar. Barra Hay Equipo. Y en la cocina del once seguimos preparando carbonada. En realidad prepara el señor Tato unos pancitos para acompañarla. Y la propuesta es que vos cocines casero y que también disfrutes y festejes a full en tu casa, con tu familia, con tus amigos. ¿Y cómo lo vas a hacer? Tenés que ir a Merlín Cotillón. Porque en Merlín Cotillón tenemos absolutamente todo para que vos cocines caserito y muy rico. Hay combos de repostería a precios inigualables, premezclas de discochuelos, brownie, budines, cupcakes, de todo. Lo ves en pantalla. Una amplia variedad de moldes de aluminio y silicona, chocolates de excelente calidad, dulce de leche, compites, mirá lo que te digo, mini juguetes, figuras de azúcar y mucho más. Visitanos de lunes a sábados de 8.30 a 13 horas y de 16 a 20 horas. En Merlín Cotillón vas a encontrar lo que buscás y al mejor precio de plaza. Merlín Cotillón en Avenida Ramírez 1867 a la 1, a las 2 y a las 3. ¡Mira! Todo para tu fiesta. Merlín Cotillón. El más grande de la ciudad con inmejorables precios y dedicada atención personalizada. Lo más completo y novedoso en líneas infantiles. Hace realidad tu fiesta en Merlín Cotillón. Avenida Ramírez 1867. La carbonada avanza en la cocina. Avanza, avanza, avanza. Bueno, ahí tenemos ya sellada nuestra carne, ¿sí? Entonces, ¿qué le vamos a empezar a poner? Las verduras más duras que tenemos, ¿sí? Vamos a ir con unas zanahorias ahí en trocitos, ¿sí? ¿Qué más le voy a poner? Le voy a poner también un poco de cebolla, ¿sí? Puedes usar cebolla de verdeo, queda muy rica, ¿sí? Y le vamos a poner un poquito de morrón, ¿sí? Yo en este caso voy a usar rojo nomás, vos podés usar verde de los tres colores, queda muy bueno, ¿sí? Ahí vamos a integrar esto un poquito y le vamos a agregar un poquito de sal para que empiece a sudar esa verdura, ¿sí? Lo que siempre queremos lograr ahí, ¿sí? Muy bien. Ahí un poquito. Muy bien. Bien. ¿Qué más le vamos a poner a esta carbonada? Amor, te diría Rolly. Muy bien, Rolly, es verdad. Amor y un chilecito le podría que... Acá tengo tomate, ¿sí? Vamos a cubetear un tomate. Sí, tomate. Exacto. Lo vamos a tirar estas puntitas. Muy bien. Lo vamos a cortar bien y en trozos, ¿para qué? Para que se empiece a romper y nos dé... El espesor, ¿no? Sí, y obviamente que se genere como un puré de tomate, una salsita, ¿no? Pero bien natural, está bueno eso. Sí, después también le vamos a poner un poquito de caldo, ¿sí? ¿Para qué? Para que se termine de cocinar la carne y también todas estas verduras, ¿sí? Que están duras. Ahí, muy bien. Perfecto. Fíjate qué ingrediente lleva, que es más distinto de lo normal que usamos nosotros en nuestros guisados. Sí. Claro. Son orejones, ¿sí? Podés usar de durazno o podés usar de pera, ¿sí? Bien. Yo lo voy a dejar en grande. ¿Eso que son? ¿De pera? Estos son de pera. Ajá. Lo voy a dejar en grande, ¿por qué? Porque puede ser que a alguno de tus comensales no le guste consumirlo esto. Pero para que lo saque. Y lo pueda sacar, ¿sí? Sí, se puede observar. Muy bien. Ahí. Ya lo voy a ir agregando. ¿Para qué? Para que esto se hidrate, ¿sí? Tiene que absorber bastante líquido. Sí. Y quede tierno, ¿sí? Se puede usar natural. Sí, sigue raro, ¿no? No lo he visto nada de forma natural porque por ahí tiene mucha agua, Rolly, pero siempre se puede inovar, así que no... Probá, si querés, contanos, Rolly, después, ¿no? Bueno, dale. Bueno, y vos en casa también nos podés contar tu manera de hacer esta receta, esta carbonada, si sos de comerla también, ¿o no, Rolly? Exactamente. Tres, cuatro, tres, cinco, cero, cinco, cuarenta y ocho, setenta y cuatro. Y nos llegan, me parece, mensajitos. Por supuesto. Fíjate, antes de los mensajes vamos a poner un poco ya de caldo para que se empiece a cocinar todas nuestras verduras. ¡Oh, qué rico! Yo acá tengo un caldo de verdura. Vos podés usar de carne, también queda muy rico, ¿sí? Y ahora sí yo lo voy a tapar, ¿sí? Porque necesito que tenga una buena, buena temperatura. Y lo que voy a ir haciendo acá va a ser cortar una papa y una batata que yo tengo y me falta el choclo. Choclo no puede faltar. Exacto. En esta receta el choclo tiene que estar. Pero vamos a escuchar lo de Rolly primero. A ver, Rolly. Bueno, hola, chicos. Hola. Hola. Ideal esta receta para este clima. La voy a probar así porque siempre la hice con huevo, salsa blanca y queso. Nunca con carne. Gracias, Tato, por traernos estas cosas tan ricas a la TV en Trarriana. Soy Mirta de Calle Salta. Mirá vos. Bueno, Mirta, gracias a vos y estamos contentos de que te guste también y que lo puedas poner en práctica en tu casa. Sí, y tiene que ver porque de Calle Salta y en Salta se consume mucho, ¿no? Claro. Tato. Tienes razón. Decime, Rolly. ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿Vos estás? Muy bueno tu atuendo. Me encanta tu atuendo. Cuando quiera vamos a pescar también con esto. Vamos a pescar con eso. Listo, dale. Tato, ¿cuánto dura aproximadamente en el horno a fuego alto ese zapallo al cocinarse? Sí, más o menos tenés en cuenta que a 180 grados te va a llevar entre 40 y 45 minutos. También podría 50. La idea es controlarlo vos siempre que estés tierno. Sí, claro. No cocido del todo para que no se nos rompa. Exactamente. Pero es una comida que demora su tiempito, ¿no? Así que hay que tener tiempo en casa para... Hola, chicos. Hola. Justi. Justi. Hola. Mandame saludos. Soy Esteban de Barrio Las Flores. Muy bien, Esteban. Un beso grande. Gracias por estar. Bueno, aplausos para todo el equipo de La Cocina. Gracias. Excelente programa. Gado. Lo seguimos todos los días y por las redes. Gustavo e Irma, saludos a nuestros nietos. Keila, Luciano y Greta. Muy bien. Un beso. Gracias por estar. En las redes nos aguantan porque nosotros bailamos por ahí. A los chicos, claro. Nos hacen el aguante los televidentes. Así que gracias también por estar. Bueno, fíjate. ¿Cómo vamos a seguir? Yo le voy a agregar dos hojitas de laurel para que nos empiecen a aportar sabor a toda esta preparación. El laurel va con todo. Está muy bueno. Está muy bueno, Rolly. Y nos aporta un lindo sabor característico nuestro. Fíjate. ¿Qué más tengo acá para agregarle? Andá al grano. Pon el choclo. Exacto. Ahí te dije, choclo, que está re duro, así que fuerza. Te cuento que siempre fue mi comida favorita el choclo. ¿Sí? Y cuando era chica todos se reían de mí porque me preguntaban, ¿cuál es tu comida favorita? Y yo decía choclo. ¿Viste? Lo demás decían milanesa en la politana, no se pisa. Y yo era choclo. Pero amo el choclo. Está bueno. Sí, sí. Es rico. ¿Con manteca? ¿Comerlo así? ¿Me ando a la tele? Fíjate. Yo acá tengo los últimos tres ingredientes que nos faltan. Fíjate que yo le puse caldo, vos le podés agregar algún vino también si te gusta. Como falta un ratito para agregar esto, ¿qué vamos a hacer? Lo voy a poner acá en un costadito. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a empezar a armar nuestros panes, ¿sí? ¿Te acordás que lo estuvimos haciendo? Ahí, muy bien. Lo voy a dejar acá, así a medida que pase el tiempo le vamos a ir agregando. Siempre vos controlá, o sea, las verduras que te llevan más tiempo lo vas a ir poniendo antes, ¿sí? Muy bien. Ahí tenemos buena temperatura, ¿sí? Yo lo voy a integrar a esto un poquito. Sí, muy bien. Lo tapamos. Mirá como los pancitos duplicaron su tamaño. Acá tenemos los dos bollos de pan que hicimos. Acordate siempre de taparlo, mantenernos bien tapado, porque yo siempre les digo que el aire es el peor enemigo de las masas, ¿no es cierto? ¡Qué linda masa! ¡Qué linda masa! Sí. Ahí, fíjate. Vamos a hacer unos bollitos primero, ¿sí? Solo, ¿sí? Solo. Ahí. Muy bien. Lo vamos a ir abollando, ¿sí? Muy bien. Abollando el bollo. Exacto. Vos lo podés hacer así, chiquito. Acá tenmo. Tan, 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 tan. Ah, no, no, pero hoy no. Hoy en Rolly no usamos. Sí, vamos, Tato. Estás con esa remera tan alegre. Hay que ponerle onda ahora. Oye, oye. ¿No me vas a amasar? Ahí, ahí hacemos, todo a mano. ¿Voy todo a mano? Viste, Rolly, ya voy buscando receta. Receta sin palotes. Exacto. Ahí. Te está mirando la profesora. No, pero igual, mejor, es más simple, digamos. Nos evitamos un paso. Hacemos ahí, hacemos un bollito, le damos bien, bien, vuelta, vuelta, vuelta. Mucho, mucho, para que se nos cierre, ¿sí? Lo ponemos hacia abajo. Sí, muy bien. Bien. ¿Querés probar? Obvio, obvio. Yo tengo la mano limpia, mirá, la ve. Vamos a hacer ahí. Perfecto. Muy bien. Ahí está cocinándose bien nuestro carbonada. La aroma sale espectacular. Yo no le puse ajo, pero vos podés ponerle ajo, así que eso es a gusto de cada uno, ¿sí? Siempre el cierre lo vamos a poner ahí un poquito para abajo, muy bien, ¿sí? Ahí. Y vas a ver que a esto lo vamos a pincelar después y le vamos a poner... Mirá esas mangas, por favor. ¿Cómo se luce? Te vamos a decir durante todo el programa. Muy bien. Mirá cómo se ve. Las voy a traer más seguido. Ay, gracias. Sí, sí, sí. Voy a traer más seguido porque también de última capaz que me sacan a pescar, viste, ya con esta... ¿Tenés otro en otro tono? Hay muchos colores, sí, sí. Ajá. Gracias. Bien, ahí tenemos, ¿sí? Nuestros pancitos. Y ahora tengo este, el que tenía queso, ¿te acordás? Ah, sí, ese es para mí. Entonces, dale, vamos a ir haciendo, vamos a ir haciendo ahí, ¿sí? Bien, bien. Pero eso tiene que ser el ritmo de la música, Tato. A ver, a ver, subimos un poquito la música, Pro Du. Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? No tengo idea. Pero baila. ¿Qué es eso que está de moda? Puede ser, puede ser. Ahí, ¿hacemos bien? Índigo, claro. Rolly, Rolly, yo crecí con los Ramones, Rolly, imagínate. Claro, ¿viste? Ahí, muy bien. Estamos fuera de moda, Tato. Igual tu remera tiene toda la onda, así que... Bueno, escuchame, mientras Justi termina, vamos a empezar a agregar el choclo, ¿te parece? Sí. Vamos a ir agregando ahí los choclos. Sí, muy bien. Muy bien. Es como que le aportan su granito de arena, ¿no? Muy bien, Rolly. Todo bien, todo bien. Ahí. Y en un ratito más, yo lo voy a dejar tapado, en un ratito más, ¿qué le vamos a agregar? Le vamos a agregar las papas y la batata, ¿sí? Que también lleva su tiempo de cocción. Bien, mientras Justi termina de hacer los bocitos, ¿sí? Yo voy a agarrar, voy a pincelar, ¿sí? Estos pancitos, ¿sí? Fíjate. Vos lo podés pincelar con una doradura, si querés, para darle mayor color. ¿Cómo sería esa doradura? Sería clara, leche y una cucharadita de azúcar, ¿sí? Yo tengo huevo nomás, pero el huevo lo va a dorar, así que no tengo problema. Lo que hicimos, que hicimos la tarta, usaste solamente la yema. La yema, claro. Y cúrcuma. Y cúrcuma y queda re doradito, queda lindo, ¿sí? O sea, que se puede jugar. Claro. Nosotros le vamos a poner, fíjate, unos granitos, ahí, unas semillitas. Ay, qué rico va a quedar. Y a esto, que tienen queso, ya no le voy a agregar, porque tiene bastante en la masa. Pero bueno, va a ver que se va a ir dorando, se van a ir dorando y van a quedar re lindos, ¿sí? Cuando lo saquemos del horno. Y cuando crezcan se van a chocar, ¿no? Exacto. Perfecto, sí, ahora yo lo voy a dejar unos 10 minutos tapado, ¿sí? Mientras cocinamos acá, ¿sí? Lo vamos a tapar para que no se seque esto. Ahí, muy bien. Y lo vamos a dejar de vuelta, cerca acá de nuestro horno. 10 minutitos nos lleva mucho esta masa y va a ver que se va a duplicar de volumen y después lo vamos a llevar al horno. ¿Cuánto tiempo de horno? Lo vas a poner a 180, 190 grados, es un horno importante de temperatura. Bien. Unos 10 a 12 minutos, no es mucho, ¿sí? Y vas a ver que se van a dorar y ahí lo podés sacar, ¿sí? Bueno. ¿Y ahí cómo va? Fíjate. Fíjate, esto se está cocinando, ¿sí? Vamos a esperar un ratito y mientras tanto lo que podemos hacer, ¿sí? Va a ser mostrar... ¿Cómo va el zapallo? Exacto. La gente en casa quiere ver. Vamos a poner una tabla primero. Bueno. Nuestro primer paso. Esto lo hicimos en el primer bloque. El zapallo lo cortamos, le sacamos la tapita, lo pinchamos bien. Exacto. Importante eso. Toda la superficie de su interior. Echarlo bien para que entren todos los aromas, ¿sí? Vamos a agarrar con algo seco también, Justi, porque si no, no vamos a poder terminar el programa. Ahí está, muy bien. ¡Ay, mirá ese color! Fíjate, ¿sí? Ahí nosotros vamos a empezar a tocar acá. Es que ya se empieza como a romper. Sí. No sé si se puede ver ahí. Sí, qué rico. Ese sería un punto lindo ya para empezar a rellenarlo, ¿sí? Así que yo ya lo voy a dejar afuera, ¿sí? Lo voy a dejar afuera para que, cuando terminemos nuestro guisado, nuestra carbonada, ya rellenarlo y lo mandamos cinco minutitos al horno y ya vas a poder ver cómo queda, ¿sí? Muy bien. Espectacular. Bien. O sea que ahora vas a agregar un poquito las papas, la batata. Vamos a agregar, ajá, vamos a agregar ya las papas y la batata. Así ya se termina de cocinar. Esto ahora, una vez que vos le agregaste las papas y la batata, son unos 20, 25 minutos que ya lo vamos a tener listo, ¿sí? Ahí, fíjate, si a vos te falta caldo, o sea líquido, le vas a agregar un poquito de caldo. Yo en este caso no le voy a agregar porque lo voy a tapar, ¿sí? Lo voy a tapar y eso va a hacer que el vapor se condense, ¿sí? Y se vaya generando más caldo, ¿sí? Así que, bueno, lo que nos queda por ahora es esperar los pancitos que dupliquen el tamaño. Lo cocinamos unos 10 minutitos, 190 grados, ¿sí? Horno fuerte es dentro de todo. Y después ya sacar y presentarte ya la carbonada terminada en este zapallo, ¿sí? ¡Qué rico! No dan más en casa, también quiere ver cómo va a quedar. Quédense ahí, nos vamos a la pausa. La última en la cocina del once, ya venimos. Dos en punto del mediodía de este día miércoles y nosotros vamos a tomar contacto con nuestra página digital. Accedemos a www.elonce.com Y las noticias más importantes de esta hora tienen que ver con esto. Una de las informaciones llega de la sección política. Hay que tener responsabilidad porque está en juego el futuro de los argentinos. Este fue el mensaje que dio esta mañana el gobernador, Gustavo Bordet, al respaldar el accionar del ministro de Economía, Sergio Massa, para estabilizar la economía del país. Es importante que los dirigentes tengan la responsabilidad necesaria para llevar adelante la democracia a buen puerto. Es lo que remarcó esta mañana el mandatario. Asimismo señaló, en el marco justamente de lo que se ha vivido en las últimas horas respecto del dólar, es una de las tantas corridas cambiarias a las que nos tiene acostumbrado nuestro país y que las variables por las que se producen son múltiples. No obstante, puntualizó, es importante que los dirigentes tengan la responsabilidad necesaria para llevar la democracia a buen puerto. Fueron parte de las declaraciones. Hay novedades también de hechos policiales que han ocurrido en las últimas horas. Hace pocos días habían atacado a tiros un kiosco en el barrio Consejo. Esto tiene que ver y guarda relación con el ataque que sufrió justamente una vivienda en el día de ayer que dejó como saldo dos personas heridas. Patronato jugará en el Estadio Mutrio frente a Nueva Chicago. Bueno, esto también se ha confirmado en el ámbito de la información deportiva. ingresando al www.elonce.com en la sección del superdeportivo nos encontramos con estas novedades. Es parte de la información, los temas destacados a esta hora a través de nuestro portal elonce.com. 12, un minuto. La temperatura es de 21 grados dos décimas aquí en la ciudad de Paraná. Nos despedimos nosotros. Tramo final de la cocina con la propuesta de este menú de día miércoles. 100 instantes, mediodía de noticias para darle continuidad a la información. Gracias por la compañía. Tramo final en la cocina del once, ya listos y dispuestos a probar esta rica carbonada que ha preparado el señor, el máster, Tato. Sí, estamos en el tramo final y acá estoy. Mirá cómo me ves, Rolly. Lista. ¿Estás con hambre, veo? Estoy con hambre, sí. Estoy esperando lo de Tato. Roberto, ¿cómo va eso? Bueno, fíjate que ya tenemos nuestros zapallos, que en realidad, bueno, tenemos ahí los tiempos de la cocina que no son tan largos como nuestra cocción. Ya tenemos este adelantado. Fíjate cómo lo rellenamos, ¿sí? Con todo el guisado que estábamos haciendo, que estábamos haciendo. Acá todavía tengo el guisado que estuvimos viendo hoy, porque nos va a llevar un poquito más de tiempo. Y ahora vamos a sacar los pancitos. ¿Te acuerdas que lo gollamos? Sí. Le pusimos semilla y ahí lo pinzamos, perdón, con huevo, ¿no? Pintamos. Los pintamos con huevo. Muy bien. Vamos a sacar nuestros pancitos, ahí, sin quemarnos. Es un pan muy fácil para hacerlo. Tenemos alguno de queso. A vos si te gusta usar orégano, podés usar en tu casa. Orégano. Las hierbas, qué quiera que más te guste. Así que, bueno, ahí. Vamos a poner unos pancitos y vamos a probarlo justo y te parece. Ay, por favor, pero pará, 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 pará. No lo saques todavía. Antes, todos los que están en casa quieren saber los ingredientes con los que se hicieron esta receta. Rolly. Los ingredientes. Para este plato tan rico y tan típicamente norteño. La carbonada, medio kilo de aguja sin hueso, 80 centímetros cúbicos de aceite, una cebolla grande, un tomate perita, una batata chica, una papa chica, un zapallo mediano, un choclo, 50 gramos de peras disecadas, puede ser también durazno, orejones, ¿no? Una cucharada de pimentón, dos hojas de laurel, 100 centímetros cúbicos de leche, 50 gramos de azúcar, sal y pimienta. Eso es para la carbonada. Para la masa de pan, 500 gramos de harina treceros, 25 gramos de levadura, dos cucharadas de aceite, una cucharadita de sal, una cucharadita de azúcar, 250 gramos de agua, 250 gramos de queso holanda rallado, 50 gramos de mix de semillas. Y para la doradura, 100 centímetros cúbicos de leche, una clara, media cucharadita de azúcar. Y para todo el preparado este que hemos hecho, que hemos realizado, lo fundamental es ponerle una tonelada y media de amor. ¡Espectacular! ¡Vamos, Tato! Y ahora... Crack. Ahora sí vamos... Vas a venir conmigo, ¿no? Vamos a llevarlo allá, a la mesa. Por favor, te pego. Vamos a probar... ¡Epa! Parece un pasito de camino, no pasa nada. ¡Qué rico! Vamos a probar estos... ¡Qué rico! Esta carbonada en zapallo que hicimos... Mirá, la tensión que tuve, Roli. Con estos pancitos. A ver, a ver... Hoy almuerzan con el señor Tato Marche. Y acordate también de hacerlo vos en tu casa porque es muy, muy fácil. Tato, sentate, por favor. Vamos a comer. Mirá, ya está bonito para el almuerzo. Medio temprano, ¿viste? Paramos al dos en punto casi. Bueno. Me encantó. A ver... Vamos a empezar a sacar nuestra... Ajá, ¿cómo se sirve? Es que no tengo idea cómo se sirve. Ahora cuando lo empecemos a cortar, se desarma esto. Es muy común. Ay, mirá eso, por favor. Bueno, vos que estás en casa también lo podés hacer. Animate, cocina con nosotros. Y compartimos también la mesa con ustedes. Que tengan un hermoso día. Gracias por estar. ¡Chau! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡Me emociono! ¡Me emociono!